¡Mamma Mia! Here I go again My, my How can I resist you? Mamma Mia Does it show again? My, my Just how much I miss you Dejame dormir, ma ¿Listo? ¿Listo? Jenny Permiso, Jennifer Perdóname, ma, pero me decís permiso cuando ya estás adentro, eh No, todo culpe, no Mi amor, sí, discúlpame, voy a decirte que ya me voy al cine ¿Y por qué no me lo decís desde afuera, ma? ¿Por qué tenías que entrar para decirme eso? Es lo mismo que si yo entro cuando vos te cerrás en el cuarto con papá, lo cual hacen a menudo Entro y te digo, ma, ma ¿Puedo ir al cine? Permiso, voy al cine ¿Te gustaría, ma? No, no, mi amor, tenés razón Porque yo digo una cosa Es una cosa que yo pienso, no sé de cuáles que pensás De la puerta para afuera, sos mamá Todavía en todo culo, yo te respeto Pero la puerta para adentro es mi privacidad y no quiero que nadie entre a mi cuarto, ma, ¿entendés? Yo necesito espacio para... Sí, tenés razón, realmente Mamá te promete que no va a volver a entrar al cuarto de la nena sin pedirle permiso, mi amor ¿En serio me lo prometés? Te quiero, ma Te quiero, bueno, entonces andate, ma porque yo mañana voy a ir al colegio Tengo pre-hora y tengo que descansar, ¿entendés? Sí, Jenny, discúlpame, mi amor No quiero meterme en tu vida privada, pero ¿con el uniforme te vas a ir a dormir? Obvio, obvio, ma ¿Por qué preguntás eso si es obvio? Así ya estoy lista y puedo dormir un ratito más, ¿entendés? Me levanto y... Ya salto y estoy en el colegio a la primera banderada, como siempre, ma Bueno, haz lo que quieras, tesoro Besito, mamá, hasta mañana ¡Chau, ma! ¡Te diviertas! ¡Chau, ma! 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 ¿Qué haces, boludo? Bueno, venite porque sí. ¡La vieja ya movió! ¡Chau, ma! ¡Chau, ma! Esperá, un cachito que me toca en el timbre, Chami Espera, eh, espera ¡Chau, ma! ¿Qué haces, tarana? ¿Qué haces, boluda? No sabes, me tuve que escapar de casa por la ventana. ¿Por qué, boluda? ¿Qué pasó? Y me tuve que escapar. Ay, Jenny. Oye, una cosa, para, para. No hablemos más por acá porque gastamos un toco de batería. Córtele. Una, dos, tres. Vení a mi cuarto que te explico, boluda. Sí, pero ¿estás segura que va a salir bien? Ay, Shami, por favor. ¿Cómo no va a salir bien? Entra ahí, con la que acá está más calentita y todo. Ay, no sé. Va a salir perfecto. Es muy fácil, yo te lo explico enseguida. Dale. Vos lo único que tenés que hacer, Shami... Vení, acércame así, acércate. Así te muestro todo, porque acá tengo todo preparado, mirá. ¡Guau! Mirá, mirá todo. Vos lo único que tenés que hacer es meterte en la cama. Sí. Hacerte la dormida. Así cuando mamá viene del cine, abre la puerta, tipo, onda, a ver si ya me dormía, a ver qué estoy haciendo. Y cree que yo estoy dormida, ¿entendés? ¡Y sos vos! No, 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 no. No se puede eso, no se puede. Mirá si entra y me pregunta algo. No importa, porque yo acá tengo todos los cassettes grabados con todas las contestaciones que vos te puedas imaginar. Todo lo que me preguntaba mamá siempre que yo lo hacía es obvio, 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 ¿entendés? Entonces, ella te pregunta, vos buscás acá la contestación correcta, le pones el grabador, y ok, ya está. Ah, sí, ok, está. Está pensado un poco, Jenny. ¿Qué? ¿Y si entra y me encuentra justo poniendo el cassette? ¡No! ¡Nya, i! No tengo control, niya, i! No, qué pasa. Porque ella me juró que no entra más a mi cuarto sin pedir permiso, me lo acabas de jurar, te juro. Sos una genia, boluda. Sos una genia, boluda. No sabía, boluda. Totalmente. Bueno, entonces yo me quedé acá todo bajo control y vos salís con yello. No sé, porque en realidad, ¿viste qué? Yo salgo con yello por la moto. ¿Y? Y viste, pero con el frío que hace de cagarse, ahora me da no sé qué salir en la moto. Entonces yo pensé que ahora voy a salir con yello y que nos vamos a ir a bailar a murmullo. Ay, no, 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 es peligroso. No, es peligroso, es peligroso. Ah, sí, no me van a agarrar. No, 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 escúchame una cosa. ¿Qué? Vamos a ensayar que vos, por ejemplo, sos mamá. Yo te hago la voz de mamá y que vos soy yo. Dale, dale. Yo te hago la voz, ella llega, ¿no? A ver, prepara la contestación. Conté. Jenny, Jennifer, soy mamá. Soy mamá. ¿Estás dormida? ¿Estás dormida? Déjame dormir, mo. Boruda, rebobina, boruda, rebobina. Eso es lo más, tenés que correr. Listo, claro. ¿Ok? ¿Está? Perfecto. Todo perfecto, ¿entendés? Está todo pensado. Listo. Entonces, esto es lo que pasa, que estas situaciones a mí me dan como mucha ansiedad, ¿entendés? Y con el miedo a mí me agarra hambre. ¿Captás? Entonces, si tengo hambre, quiero pizza y helado. ¿Sabes? Te juro. Yo te conozco como nadie, por eso soy mi mejor amiga. Te conozco como si te hubiera parido. Sí. Yo pedí todo, boluda. ¡No! Bueno, con que guita. ¿Con que guita? Yo nunca tengo guita, yo nunca tengo mango. Lo pedí con la tarjeta de crédito de mi vieja. Lo pedí por teléfono, ¿entendés? ¿Sos una genia, boluda? ¡Boluda! Amigas, 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 para siempre. Oíme, ahora, yo ahora me voy a tomar algo y vos cuando venga la pizza y el helado y todo, no pagáis nada, está todo pago. Obvio, ya tengo un mago y yo tampoco, ya no voy a parar nada. ¡Qué boluda, que sos boluda! ¡No vas a una boluda! Bueno, no hay mierda, boluda tarada. Listo, todo bajo control, todo tranquilo, bien. Está bien, chao. Voy a tomar algo y piro. Chao, chao. Chao. Dios mío, qué cabecita loca. ¿A quién se le ocurre salir sin la tarjeta de crédito? ¿Dónde la habré dejado? ¡Jenny! ¡Ah, la vieja! Jennifer, mi amor, ¿no sabés dónde puedo haber dejado mi tarjeta de crédito? ¡Dejame dormir, mo! Jenny, sí, perdóname, tesoro. Es que no sé dónde la puedo haber dejado. No tengo idea, tesoro. ¡Jenny! ¡Ni idea, ma! Perdóname, mi amor, a ver si la dejé en mi mesita de luz. Bueno, piro, todavía, piro, piro, ya, piro, ya. ¡Ay, qué siento, men! Buenas noches, ¿acá pidieron una grande de muzarela? Totalmente. Ay, mi amor, no te jodas llevar a la cocina, porque yo estaba saliendo, ¿viste? Bueno. Así que chau, men. ¡Para! Espera un minuto. ¿Verdad que me agarró como...? Ay, qué baranda que tiene esto, no soporta. Pero qué pasa, mi amor. ¡Ay, la protuina! No, me mando una ya. Perdóname, para mí no hay nada. ¡Soli! Totalmente, ¿cómo no va a ver? ¡Adiós, mamá! ¡Para, Juan, pa! ¡Gracias! ¡Oh! Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy Shesha. Yo tengo moto. ¿Y a mí qué me importa? Oye, ¿a mí qué? ¡Ah, pero, abre, pizza, pizza! ¡Qué compadre, pizza! ¡Guau! ¡Full power! ¡Jenny! ¡Chelie! ¡No! ¡Déjame dormir, mam! ¿Qué haces, boluda? Soy yo, Yeyo, tipo... O sea, el de la moto, ¿entendés? ¿Pero qué te pasa, boluda? O sea, ¿se puede pasar o no se puede pasar? ¡Chelie! ¡Ya me saqué la ropa, mamá! Y dale con que soy la madre, loco. ¡Se secó la ropa! ¡Dejame pasar, boluda! ¿Qué te pasa, boluda? ¿Qué te pasa? Eh, me está... ¡Ay, te sacaste la ropa! ¡Qué bueno! ¡Qué copado, qué copado que te saques la ropa! Tipo, ¿sabés lo que pasa? Que yo venía con la moto y justo me crucé con tu vieja entonces yo me dije a mí mismo seguro que Jennifer debe estar sola. ¿Entendés? O sea que estamos solos, tú y yo. Y bueno, ¿qué sé yo? Yo pensaba que ya que estábamos solos tipo, o sea ¡Ay, no sé cómo decirte, boluda! Ya que estamos solos ¿qué te parece si si me das un pedazo de pizza? No, 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 boluda, todo bien. Tipo, si no me querés habilitar con la pizza todo bien. ¡Buf, buf! Vení. Dame un besito, boluda. Dame un besito. ¡Dale, dale! ¿A la hora sí? Pire, piróscabo. ¡Uh! ¡Pirá! ¡Timbre! ¡Qué ancerón! ¡Ya va! ¡Y mejor! Un momentito, por favor, ¿eh? ¿Está bien? ¿Sí? ¡Heladería, señora! ¡Heladería, querida! No, no es posible. Yo ya me iba y mi hija está durmiendo así que imposible que pudiera... Perdón, Jacqueline Allende vive acá. Ah, soy yo. ¿Cómo sabe mi nombre? Y porque el pedido le son con su tarjeta de crédito. ¿Qué? Gracias. No, el helado no es acá. Gracias, querido. Yo le agradezco mucho. ¡Yo la mato! ¿Aló? Ah, Mabel, querida. Sí, justo yo iba para allá y me di cuenta que me olvidé la tarjeta de crédito. ¡Jennifer! Boluda, escuché bien o recién llegó tu vieja. Ay, boluda, nada que ver. Es la vieja de Jennifer. ¿Qué? Boluda, vos no sos Jennifer. Salí, boluda, salí. Ay, bol... ¡Qué careta que sos, Chesho! ¡Qué careta, loco! Si la estábamos pasando, va, claro. Vení para acá. ¡Mi pequeño monsoqueiro! ¡Ah, pobre! Disculpame, Mabel. No te ofendas, por favor, pero lo del cine lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, querida, ¿sí? Necesito saber en qué anda, mi hija. Te llamo. Jennifer, ¿cómo vamos? ¿Qué decís? No, no, nada. Cuando yo estoy nerviosa hablo conmigo misma, ¿me entendés? Totalmente. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Ya vos no me muero. Ya vos, mejor, me muero. Yo no puedo creer. No puedo creer. Lo que me está pasando. ¡Ah! No, tranquila, Jennifer, tranquila. Soy yo, el papá de Yamila, el señor Mayo. Ay, ¿cómo le va, señor Mayo? Bien, bien. ¿Qué tal, cómo le va? Hola y adiós, justo ahí. No, no, decíme una cosita. ¿Vos no sabés, por casualidad, dónde está Yamila? Yamila, Yamila. ¿Mi amiga Yamila? ¿Eh? Ay, no la vi hoy. No, te lo juro, ni ahí. Ni idea. ¡Sultame, loca, ¡sultame! Mi mujer y yo estamos preocupados, ¿sabés? ¿Por qué? Se fue sin decirnos nada. Ay, que Yamila siempre es así. Ella se va siempre como silenciosamente. Por eso somos amigas, porque es todo lo contrario de mí. Que yo me voy siempre, soy demostrativa, me voy así. ¡Adiós, señor Mayo! Escuchame una cosa, escuchame una cosa, escuchame, escuchame, escuchame. ¿Estás segura vos que no sabés dónde está Yamila? ¿Yo? Sí. Totalmente, ni ahí, te juro. Ni idea, ni idea. ¡Este es un día! Papá, que era esta casualidad. ¿Yamila? Papá, tu papá. Estaba justo preguntando por vos. Mirá que qué gracioso. Yo sabía que estabas en casa. Tu madre y yo estamos desesperados o pensamos que te había agarrado cualquier degenerado por la calle. Y le agarró un degenerado nomás. Pero en mi propia casa. Estos dos se estaban matando abajo de las sábanas en la cama de mi hija. ¿Qué le estabas haciendo vos a mi hija? No, no. Tranquilo, señor Mayo, no. No, Yello es incapaz de hacerle nada a la hija de nadie, lo juro. Nada a la hija de nadie. Es verdad, señor Mayo, yo no soy incapaz. Tipo, pregúntale a cualquiera. Todo el mundo sabe que yo soy incapaz. Encima me gastás. No, no, tranquilo, señor Mayo. Jennifer, vos no tenés que decir nada de todo esto. ¡Chau! ¿Qué querés que te diga yo, ma? Por favor, después de lo que pasó. Mi mejor amiga, con mi novio, en mi propia cama. Es too much para mí. Me voy ya a la casa de mi abuela. Jenny, Jenny, para, vos no te vas a ningún lado, ¿eh? No nos dejes con este bardo a nosotros dos, no, ¿eh? Porque, ¿qué querés que haga? Yo, 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 señor Mayo, yo le quiero explicar. ¡Yo le quiero explicar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Séñice! Decíle al señor Mayo que va a que un cambio. ¡Para! No lo hicimos de malo. Somos adolescentes, ¿tendés? ¡Llamame! ¡Me llamo! ¡Me llamamos! ¡Mamma mía! ¡Here I go again! ¡Mamma mía! ¡How can I resist you? ¡Mamma mía! ¡Does it show again! ¡Mamma mía! ¡Just how much I missed you! ¡Mamma mía! ¡Yes, don't be broken! ¡Mamma mía! ¡Pobre madre de Jenny! ¡Vamos al corte! ¡Volemos ya, por favor!